Un trabajo por todos esos que a mi lado siempre estuvieron También por los que en mi nunca creyeron Me ayudaron a superar todos mis miedos Y es que la vida es así Nada es imposible pero no es fácil Me levanté a pesar de que me caí Pensé a abandonar pero no me rendí Y es que la vida es así Nada es imposible pero no es fácil Me levanté a pesar de que me caí Pensé a abandonar pero no me rendí ¿Y dónde está lo que me jura la lealtad? El abonato y la mala nada Cuando le conviene te dan su amistad Si no hay nada pa' ofrecer entonces solo se va No quiero observar y entesarme al respetar Tengo en claro lo que valgo y lo que soy Lo que sufrí cuando me superé yo Si yo acá está gracias a mi ambición Hoy no soy quien pone la condición No pongas pedo si no, no hay diversión Ya tengo a favor tu maldita obsesión Voy a tener toda tu admiración Oh 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 Es que en la vida es así Nada es imposible pero no es fácil Me levanté a pesar de que me caí Pensé en abandonar pero no me rendí Es que en la vida es así Nada es imposible pero no es fácil Me levanté a pesar de que me caí Pensé en abandonar pero no me rendí Y es que no quiero Y al mirar tus fotos me desespero Necesito tu calor o que aparezcas en mis sueños Y bueno, son cosas en la vida pero en serio Yo quisiera que hubiera todo lo que estoy haciendo Y te llené de orgullo como me lo decía Que le diera tiempo al tiempo que ya iba a llegar mi día Ahora cuídame del cielo escuchando mi melodía Que vos sos la inspiración de toda mi vida Estamos en proceso, estamos buscando el peso Imaginando todos los días disfrutando el progreso Lealtad, ustedes quién saben de eso Si cuando estuve solo por mí nadie puso el pecho Y yo buscándole la vuelta a la vida Y yo buscándole la vuelta a la vida Preguntándome de verdad si yo podía Le prometí a México que coronaría Y yo buscándole la vuelta a la vida Y yo buscándole la vuelta a la vida Y yo buscándole la vuelta a la vida Me dicen hasta nadie Me dicen hasta nadie Yo, yo, yo ahora lo haré Volta